Llega el Yenga Vila. Muy bien, acá estamos con Alejandro Valde, un campeón en muchas canchas, menos en la cancha de el Yenga Vila. Eso es lo que yo pienso en este momento. ¿Cómo te llevas con el Yenga, Ale? Bien, no te conocía hasta esta lectura. Siempre me conocía algo más dulce, más contemplativa. Acá soy otra persona, acá me transformo. Hasta el idioma. Ale, ¿empezás vos o empiezo yo? Mirá, te iba a decir que las damas primero, pero voy a empezar yo. Muy bien, me parece perfecto, así que cuando quieras, te deseo mucha suerte. Bueno, bueno, bueno. Su señoría, que me encanta. Que gane el mejor, o sea, yo. Vos. Bueno, que llegue a... Acá tenés, rojito, como los colores nacionales. Arranco con... Agustín Rogel. El momento de intimidad. Y viene de la mano del fútbol. Así que vamos a empezar. En la intimidad, Alejandro Balbi. Bueno, bueno, bueno. ¿Alargue? O con tiempo reglamentario alcanza. Quiero bar. Ahora obligado a alargue. Muy bien, muy bien. Muy bien. Seguimos, me toca a mí. Ojo. Muy bien. Estás terminando. Me encanta, me encanta. Sé que me da ganas de tener alguna macane que me defienda. Cuando la escucho así... Muy bien, cuando quiera, sale. ¿Y no hay preguntas para ella? No, es tremendo. Solo si se me cae. Iba a decir si se te cae qué, pero no voy a preguntar. El Gengavila. Ah, está bien. Complete la frase. Muy bien. Color Esperanza. Color Esperanza. Alejandro Balbi, que fue padre hace... Por cuarta vez, ¿no? No, tercera. Por tercera vez, hace... Tres años. Tres años. Tres años. Ser padre me cambió en... La plata. Ver la vida. ¿En cómo ves la vida? Todo es secundario después que tenés hijos. ¿Y cambió? ¿Depende de la etapa en que fuiste padre? Sí, sí. Ahora capaz que uno lo agarra más grande, es más sensible, pero no hay nada como tener hijos. No hay nada. Es lindo. ¿Y en qué te cambió? Decís, en ver la vida, por ejemplo. Porque todo lo que te parecía que era importante, ya no es importante cuando pensás en tus hijos. Ya, ya... Todo es secundario. Todo es secundario. Tus hijos están primero y lo de ellos es lo primero que a vos te tiene que preocupar. Por lo menos ya sí lo siento yo. Qué lindo. Qué lindo. Muy bien. Aprende un poco, Andy. Muy lindo. Con el shenga. Muy bien. A ver, se lo dejá de lado. Te pusiste dulce un segundito, ¿no? Ja, ja, ja. La conmoviste, la conmoviste un poquito. Me conmoviste, pero ahora ya está. No es fácil. Ya cambió la voz de vuelta. Vuelve, vuelve el personaje. Ah, está bien. Muy bien, cuando quieras, Ale. Ah, está desafiado. Ya me enfrío otro beso. ¿Cómo se me complica esto? ¿Querés un drink? ¿Qué? Ay, cómo se mueve esto. Ah, está más duro que... Alejandro, ha estado peor. Por favor. Sí, 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 sí. Hay otra red. Me salgo Nacional de vuelta. Muy bien, muy bien. Vos buscás también, Alejandro, ¿eh? Vos buscás. En la intimidad. Ah, vos buscás. Sí, la roca. Intima de la intimidad. Y seguimos con el fútbol. ¿Dirigir o ser dirigido? Depende del día. Depende del día. Está bien. Depende del día. Si llegás con mucha actividad, mucho estrés, este... Bueno. Bueno, Nacional ganó, dirigís vos porque estás contento. Si venís medio alicaído, que te levantes el ánimo y ser dirigido no está mal. Bueno, muy bien. Qué buena respuesta. Muy buena respuesta. Muy bien. Ya lo declaramos. Seguimos. Hay un mancha ahí que me tiene acosado. Chicos, por favor. Es una lápza, ¿verdad? No, es todo. Muy bien. Te toca, Balbi. Te la cuesta. ¿Vos crees que yo me agacho o no voy a poder? Como vos te aviso. No sé, encontrá la ficha y que más te quede cómoda. Igual es de la tercera para abajo. Estás peleadora, Avila. Estás peleadora. Ay. Ay, cómo se mueve esto. Es la competencia. Mirá cómo se menea. No quiero pensar cuando venga barrera. Está. No, no, no. Se me va. Sí sale, sale, sale. Sí, puede ser, ¿eh? Sí, sale, sale. Sale, sale. Muy bien. Muy bien. Al revés. Al revés. Ahí va. Perfecto. ¿Verdadero o falso? En el fútbol hay mucha mafia. ¿Verdadero o falso? Había mucha. Ahora creo que hay bastante menos, pero antes sin duda. Antes sin duda. ¿Y ahora? Bueno, es muy amplio. Yo creo que hoy, si hay, no escapa a lo que es la sociedad, digamos. Obviamente, si hay, puede haber algún grupúsculo que me consta que es mucho menor que antes. Mucho menos que antes. Muy bien. Seguimos. Bueno, tenedle cuidado. Esto es Papita Parloro, Vali. ¿Cómo? Dios mío. No lo hace ninguna. Cuidado. Cuidado, Ani Vila. Ay, ay, ay. Te asustaste. Se asustó. Puso cara. La viva que puso cara. No, Ani Vila. Me estás provocando. Tomé mucha confianza. Bueno, vamos, Ale Balbi. Me toca a mí. Este yenga va creciendo. Uy, mirá, 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 mirá. Ah, mirá. Es así. Bueno, pero ya. Estás abusando, Alejandro. La verdad que Talbi anda derecho. Acá anda derecho. Seguimos con el fútbol. Bueno, estamos no temática la cosa. Bueno, vos sacas roja. No, qué culpa. En la intimidad íntima de... La intimidad. Relatar, comentar... ¿Eh? O mejor, en modo silencio. ¿Eh? Pero, ¿cómo relata? Pero es dirigente, ¿no? Depende de la ocasión. También. Y depende con quién. Hay que saber conocer con quién uno está. Muy bien. Poco bla, bla, bla. Entonces. ¿Hoy? Sí, hoy. Pa, mando en gana. Mando en gana. Hay código, chicos. Es la última. Hoy modo, ¿viste que está de onda ahora eso de modo no sé cuánto? ¿Modo avión? Modo mute. Modo mute. Muy bien. Un aplauso, Alejandro. Muy bien. Sí, señor. Espectacular, dale. Dale, dale. Un genio total.